Aquí tenemos 10 metros de cable ethernet, con sus adaptadores por si no queremos collar a rodapiés, categoría 7, como podéis ver es un cable completamente plano, con las puntas bañadas en oro. Aquí hay los 10 metros completamente enrollados, color blanco, vienen las puntas puestas por si queremos aprovechar y pasarlo por un falso techo o bien por los rodapiés, categoría 7, también estaba en negro.